Soy el mulador Rumbero, rumbero soy El barrio Jesús María Válgame Dios Y cuando llego a la rumba Se alborota tu es solar Rumbero Soy el mulador Rumbero, rumbero soy El barrio Jesús María Válgame Dios Y cuando llego a la rumba Se alborota tu es solar Rumbero La gente dice Toca mulato La gente dice Toca mulato Entonces Rimo le da La rumba que dice así Entonces Rimo le da La rumba que dice así Este es el mulato Rumbero 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 Rumbero Yo me puse a descubrir Un nuevo descubrimiento Me faltaba el instrumento Y me puse a renegar El maldición que me eché Que Río Almendares creciera Que los charcos de cerveza Me sirvieran de jarrón Ligado con triple C O con Ginebra holandesa Y me tiré de cabeza A Kervin en un manantial de ron Este es el mulato Rumbero 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 Esto es pa' gozar caballero Rompe, rompe, rompe Rompe la conga Finca Con la charanga Pachá Cruzá A la charanga Colab юma Acabé Suscríbete Arjä Esto es pa' gozar, caballero ¡Cumero! 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 ¡Cumero!